Escribir Esta noche Quiero seguir escribiendo Hasta que mis dedos Recojan gérmenes divinos Malditos Hasta que la muerte se duerma Y poder yo sacar Mis sales a flota Esta noche Todo está escrito con tinta de sangre Hasta el punto de quedar en el mero hueso Muero en la poesía Ciego como el mismo mundo Nada importa Sí La sangre del hijo de la poesía Escrito en El 14 De marzo, ¿no? De 1997 De 1997 La lucha de la buena urbana Traba todos los papeles Quiero decir, náza La muerte se les ha casado Todavía está en las dos Domestades El 14 El 14 El 14 El 50 a contar la historia de cómo fueron las cosas. Aquí siempre es grande, ¿sí o no? Bien, clap, 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 clap. La víctima que era de usted. ¿Dónde sucedieron los hechos? Santo Domingo, aquí arriba. Juan Carlos. Juan Carlos lo ha hecho. Juan Carlos era soltero. Sí. Tenía hijos. Juan Carlos. ¿Quién me había dado cuenta a mí? Juan Carlos. Juan Carlos. Trajo fotocopia de su cédula. Sí. La cédula. La cédula. ¿De la cédula mía? Sí. ¿Por aquí hay a dónde sacaron? Bueno, pero estos documentos no se quedan, sino que como esta declaración se hace en línea, estos documentos se escanean y se envían directamente a la UARIP, que es la unidad encargada de hacer la valoración. O sea, la personería es como un intermediario entre las víctimas y la entidad encargada de hacer la valoración, que es la unidad de atención y reparación integral a víctimas. Porque según lo que usted me había dicho, o sea, le habían como respondido algo de que, como la negativa. O sea, a él ya le habían dicho como que no lo reconocían como víctima o algo así. ¿Le llegó una resolución? Bueno, yo hice, la primera vez, metí la papelería y mandaron negándolo en la carta a Puerto Bogotá. Bueno, entonces... Entonces me aconsejaron, siga. Volví, metí otra papelería y vino lo mismo. Por eso, entonces, lo que debe hacer, si ya hubo una respuesta, o sea, si ya Acción Social hizo una valoración de ese caso, y de una respuesta negativa se debe hacer, es un recurso. Noche fantástica. Noche fantástica. Noche fantástica. Noche fantástica. Noche fantástica. Pasiones del poeta que lo llevan allá del infinito. Oh, infinito, que me arrastras hasta tu pulmón y me das de tu seno, ese que nadie ha podido palpar. Para mí, tú eres ese. Para mí, tus enigmas son perlas que conforman un ojo de Dios. Esa misma noche, para mí, fue volver a nacer. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. Casi no hablaste, yo lo oigo. Sí, sí. Casi no hablaste, yo lo oigo. Casi no hablaste. Ay, casi no. Ay, casi no. A mí, casi no. Mucha poesía. Leía mucho. Día y noche. Sí, leía hasta medianoche, ese que estaba, hasta medianoche me decía, mamá déjenme qué comer por ahí o qué tomar, que yo me acosté muy tarde y yo lo veía ahí escribiendo y leyendo y todo. El hombre en busca de Dios. Sí. Mi estrella. La linda de ese hombre. Pero es que él iba y compraba esos libros por allá en el centro. Una vez me llevó por allá y fue allá donde venden los libritos. Ay, sí, yo le agradezco mucho. Que siempre lo tengan en el corazón, todos, lo recuerden. Ah, sí quedaron bien organizados. Pues al menos en la caja sí, está otra vez. Ah, no, sí quedaron bien. Sería que metimos de aquí por aquí. Bueno, sí, ya. ¿Ya usted vio los libros? No, 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 no. Y eso nadie más lo toca, pues eso nadie... No, nadie. Por eso no, nada más que todo lo más. se mantiene organizadito todo. De todas maneras, ¿sabes que lo que le podemos ayudar allá en la acción comunal? Ah, yo le agradezco mucho. Un poco en honor a la amistad que tenía con Juan Carlos y todo eso, pues compañeros del colegio. Y como le digo, ya con esta otra carta va mejorando entonces la gestión. Pues ojalá le salga. Como les digo, eso no le devuelven a uno, no hay problema de mi hermanito, a uno no le devuelven pues la persona, pero... al menos lo derbaran con la platita. Los hermanitos tuvieron que hacer muchas vueltas y lo devolvían las cartas y todo. Y varios años, sí. ¿Cuántas? Tres años, pues lo de mi hermanito fue en el 98. Por ahí muy cerquita de lo de Juan, pero... Ah, muy cerquita. Pero varios años pues volteando con eso. Muchos años, eso también lleva tantos años. Diga mi, en Dure, en dos veces metí papelería y eso era guay, lleve fotocopias, bote pasajes y para allá y para acá. Bueno, en dos veces, porque cuando... En dos veces metí papelería y ya ahora está vuelta. Hay que seguir. Mamá, hay que darle el último embrión. A ver hasta dónde llegamos con la ayuda de Dios. Este último impulso, a ver si esta vez sí sale. Ah, con la ayuda de Dios sí sale. ¿Y qué han pensado, qué piensan hacer si resulta esa platita? Así resulta. Hay tantas cositas para hacer. De pronto, ponerse uno a vivir mejor, no ir pues de arrumado. De pronto... Comprar por ahí, como con ganar de irnos para el campo. Sí. Para volver para el campo. Ustedes vienen del campo, ¿cierto? Yo sí quisiera porque yo le prometí a mi muchacho Juan que yo estaba por aquí, era por él. Para el estudio de él. Sí, por el estudio de él. Pero yo siendo que él no estaba y cuando él voltó, yo dije, no, busquemos para irnos y no encontramos. No encontramos, por eso no me pude ir. Pero yo le dije a él, yo estoy por aquí por usted, pero usted sabe que yo soy del campo y me gusta el campo, me gustan mis gallinas, me gusta sembrar los tomates, las cebollas, todo. Ya, Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Meditaciones de Juan Carlos Loaiz Vamos a ver aquí que encontramos Si comprendemos el tiempo, vemos que allí la muerte tiene su guarida Desde que puso a girar el reloj, esto es irreversible Bueno, puede ser Bueno, puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 a buscar en estos 10 días y ahorita te presto lo del colombiano entonces por favor con el fichos que les entregaron los van a llamar a se sientan por favor que le van llamando por el número del ficho para que les presten los periódicos 20 días después de la fecha del suceso para que busquen la víctima que lo van a buscar con el día para todos gracias muy amable bueno le va a ser explícito en algo que le conviene a usted también mire no los pagan en la acción social ni en justicia y paz no los pagan cuando son muertos con armas cortopunzantes que son armas cortopunzantes las más cortopunzantes son machete cuchillo chupa chupa ese fue con bala no bueno señor porque tenga en cuenta que eso no los pagan y otro caso que no los pagan es cuando es delincuencia común delincuencia como le explico que su hijo le estaba quitando la novia a mi hijo un ejemplo que me entienda pues que su hijo le está quitando la novia a mi hijo y mi hijo lo mató es delincuencia común solamente lo pagan con grupos al margen de la ley como son las autodefensas los paramilitares las convivir la oficina de bigado la terraza de manrique los grupos los grupos al margen de la ley como son los grupos los triana los ancochos los mondongueros los del hueco en cantidad de grupos al margen de la ley que tenemos en este momento en esta sociedad no lo corrió fue un delincuencia común en el barrio porque como el mago como en el caso el suceso usted lo mandó a donde lo mandó usted a ser mandado que él lo lo mandaron pues de otro barrio y que llama la esperanza el juez en un mandado iba por un mandado entonces no se sabe en la bajada como que le tiraron como que estaban ya cuadrados no se sabe cómo es la cosa delincuencia el murió aquí eso es un viernes un 20 entonces murió aquí en la clínica a que ver y a perdón me te quedó herido y fue llevado a la clínica aquí el san vicente paolo la general va al archivo del hospital y reclama o solicita sino solicitar solicita por favor un certificado de la muerte de juan carlos lo es que no se sabe ya que nadie les de los intereses están jugando por la noche solamente duro que no se sabe muy que no que no que no es Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si de pronto nos abren. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 Esta es la acreditación de hechos atribuibles. Este documento nos va a servir, yo creería que bastante, en el proceso de reparación. Este es un documento que expide la Fiscalía de Justicia y Paz. Este documento dice, presuntamente, quiénes son los autores del hecho, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que el hecho fue sobre la persona de Juan Carlos Loaiza Londoño y que, presuntamente, por la situación geográfica o el lugar donde ocurrieron los hechos, se le atribuye al bloque metro de las AUC, que es un grupo armado organizado al margen de la ley. Es decir, que nos debería servir mucho el proceso de reparación. Bueno, venga, esto yo lo dejo con usted, yo sigo allí, sí. Ok. Bueno, Domingo, estás en muy buenas manos. Ahorita que salgas a hablar. Seguidita, nos despedimos. ¿En dónde ocurrió el hecho, en Domingo, de la muerte de Juan Camilo? ¿Juan Camilo o Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. Lo va a decir. Eso fue la avanzada, más arriba de Santo Domingo. Un barriacito que llama la avanzada. O sea, que eso viene a ser como una una. Yo me voy a tener que salir porque me estoy como mareando. La presión me marea a mí. ¿Aquí le da mejor el airecito? El airecito de intertencia. ¿Necesita que le togamos un vasito con agua? No, yo me voy a salir porque es como en el cierre, yo no sé. Es que como han dado tanto. Guay, ahí no hay limón, ¿no va a tomar? No, yo no salí. No, no. Las escenas del pasado vuelven con ropajes nuevos. Hoy me toca ser el escribano de la historia de mis padres. Abrirle los baúles que durante tantos años habían tenido cerrados por el candado de la imaginación. Ellos son recatados para poner en escena su obra teatral. Y yo, su único público, quiero coger lápiz y escribir. Aquí estoy precisamente en una biblioteca de la ciudad, visitando a los amigos muertos, vivos, aquellos que me soplan al oído, como ellos escribieron lo que yo ahora estoy escribiendo. El rey de la pobreza está feliz porque por fin van a sacar escena a algunos de sus actores. Mi padre y mi madre. Y yo en esa escena o en esa familia cumplo el papel de escritor. Armo rompecabezas en piezas carnales. Ahora mismo estoy bebiendo de su sangre, de sus no dolores. Y confieso que yo nunca les había preguntado por sus vidas. Le tengo miedo a mi propia realidad. Prefiero otras realidades. Dios mío, soy poeta. Porque una lágrima me rueda por la camisa. Soy tan sensible como una rosa. Las manos me abren esa puerta. Entro yo y mi familia imaginaria. Buenos días, decimos todos, al señor Pablo Berlanín. Cierro mi cuaderno y comienzo a leer. Una posibilidad para trabajar en el barrio serían los usos de la lengua. Y ya tenemos el barrio y elegiríamos el grupo. Si lo hacemos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Es decir, vamos a identificar también cuál sería el grupo por el que trabajaríamos. No puede ser con todo el barrio. Yo tengo aquí una hojita que ustedes me habían entregado. Se las puedo prestar, pero no se las puedo devolver de todo. ¿Cómo han construido cosas nuevas, pero las personas aún así no cambian y esas personas siguen habitando? Porque por más que sea cosas nuevas, el espíritu del barrio lo tiene. Lo que le da el espíritu al barrio son esas personas. Como la humanidad por encima del desarrollo. Esto me parece interesante poder ver hasta qué punto, aparte de la pregunta sería esa. ¿Hasta qué punto la infraestructura puede cambiar a las personas? Porque hay una relación directa, pero también... ¿La infraestructura cambia a las personas o las personas hacen de la infraestructura? Esa sería una buena pregunta. Una pregunta inicial. Y eso nos lleva a relacionarnos con los avances que han hecho en el barrio, pues como con las bibliotecas. Vayan a una casa de la cultura, o algo así, donde hayan registros fotográficos del barrio hace mucho. Podríamos hacer ese comparación. Entonces en la misma Junta de Acción Comunal tenemos registros. Esa comparación de cómo eran antes, cómo son ahora. Pero eso ya sería para contextualizar, eso ya sería marco teórico. Más interno, pues, de la investigación. Mejor dicho, todo esto, todo esto es lo que se ve. O sea, el morrito ese que ven ahí, ese es Santo Domino. Ese cerrito. ¿Y eso es el popular? Sí, todo lo de aquí abajo es popular. Y es allá que da Guadalupe, La Esperanza arriba. Bueno, son 21 barrios en total. El sector que acabamos de hacer el recorrido va a ser esta parte aquí. Entonces ahora quisiera que miráramos, por un lado, lo que es la parte turística. Cierto, que es la biblioteca, nos bajamos del metro cable, vamos hasta la biblioteca, el mirador. Y luego quiero que miremos aquí esta parte de atrás de este cerro, o sea, la parte que no es tan admisible. Futurística. Ajá. Para que miremos el contraste, pues, como entre... Esa es la idea, pues, como mostrar como la evolución, pues, del barrio en sí, pues, obviamente, pues, tiene evolución, pero es muy... Y ya usted va mirando qué elementos hay ahí de lo que queremos contar y qué personajes y qué... ¿Cuáles son las nuevas construcciones que usted está diciendo? La biblioteca y la estructura del metro cable. Por ejemplo, ¿qué construcciones hay? Bueno, metro cable. Esa, esa... Esa es la biblioteca muy importante. Sí, creo que es una de las siete maravillas de Colombia. ¿Sí? Sí. Ahí están, pues, como haciendo trabajos de reparación de la biblioteca porque ha tenido como unos... ¿Sólo que venga los reyes? Defectos de fábrica. Entonces la cubrieron y todo eso porque estaban cayendo las placas. Lo que nos han dicho hasta el momento es que es solamente un problema, pues, de la fachada, que no tiene nada que ver con la infraestructura. No, porque tiene falta de respeto, ni tenga falla en la infraestructura. Yo creo que, ¿sabes qué? A este... Vamos a hacerle el mismo sombrero a aquel otro. Desde ese tiempo, porque ese... Ahí aparece con un casco. Sí. Aparece con un casco. Y ya lo que pasa es que el fondo, el sentido de esa escena, es que cuando la gente ponía las banderas en la casa, ya los policías no tumbaban esa casa, pues, por respeto como al símbolo nacional. Entonces, como mostrar que allí no está la bandera y ellos tumban efectivamente el rancho. Pero ya en este no se tumba y ponemos la... Esa casa ya completa. Completa. Y con la bandera. Entonces ya el caballo como que... Como que, bueno, el símbolo, pues, del caballo y del policía. Me ha dicho Giovanni que ya tenía unos ladrillos o una bandera. Eso, sí, sí. Entonces ahí sí tenemos como dos escenas. Entonces esa la hacemos sin destruir. Y ahí igual esa... Igual esa está como medio bosentía. Eso, sí. Y el man está ahí. Y ahí que haya la bandera, como poniendo la banderita. Y como ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Algo así. Bueno, que esté colocando la bandera, pues, que esa es la que salve la patria, pues. Exacto, salvo la patria, pues. Yo no empecé a buscar albibos. Eso es lo mismo. ¡Hola! ¿Cuándo nos vamos a comer otras lentejas en mi casa? ¿Cuántos años haces? Bueno, ya está rayando algunas cosas para ir armando la propuesta del programa. Vamos a gastar dos meses, así conversando como estamos aquí, en reuniones más organizadas, mirando los libros de estadísticas, entonces combinar el diagnóstico, lo que ustedes tengan y también como mucha imaginación. Por ejemplo, como nos ocurrió un día las escaleras eléctricas de Adela 3, hay que pensar soluciones que sean propias para esta geografía, para... pues como fue el mismo Metro Jable en algún momento. Hay que seguir imaginando. Porque es que ahí es donde está el punto, precisamente. O sea, lo que yo he mencionado ahora es como en el sentido de que ya tenemos la infraestructura, pero la oferta de esa infraestructura, lo que nosotros hemos notado con los compañeros que hemos trabajado, es que hay cierta desconexión entre la oferta y la demanda que hay en el barrio. Entonces, muchas cosas se planean desde el escritorio y aquí la gente está en otra lógica, ¿cierto? Con otras necesidades, con otras... El mayor edificio que nosotros tenemos es cuidar, no es la Biblioteca España. Ya le voy a meter los 11 mil millones de pesos, pero para mí no es el edificio y tengo claramente la conciencia de que los edificios no son los que generan un asunto de convivencia. Entonces, otro más allá, incluso la educación y la inserción laboral. Uno no puede pelear con lo bueno. No ponga como ejemplo que no necesita edificios. ¿Por qué va a poner ese ejemplo? Si los edificios sirven y son útiles, y si además ese edificio es un símbolo de la ciudad. Entonces, pelee con el edificio. Diga qué le falta, diga qué más hay que hacer, pero no destiña una cosa que ha sido tan buena y tan grande para... No, 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 no lo estoy destiñendo, sino que es que le digo que es mucho más grande el otro edificio, el que no se ve, el que no se ve. Yo siempre digo que el edificio invisible, que es el edificio de lo social, es el que más tenemos que meterle. Es una pregunta, disculpame, Holanda. O sea, realmente, o sea, porque me surge a partir de la conversación y lo que nos has contado, ¿vos crees realmente, o sea, la política hasta dónde nos permite realmente transformar las comunidades? O sea, con lo que hemos conversado y lo que vos comentabas ahora, que el asunto, por ejemplo, que hay personas que así tengan las oportunidades y todo, se resisten. O sea, vos cómo ves eso y por la experiencia que has tenido en todos estos años. O sea, hasta dónde la política... Mire cómo era Medellín en el 2004. En el 2004 todas las embajadas nos venían con estrella negra. Esta ciudad estaba muy perdida, no tenía como un camino de... Y yo creo que la política, pues, me refiero yo a lo que inició Sergio Fajardo y continuamos, ha convertido a Medellín en un referente internacional muy importante. Pero además, porque eso, cuando la gente dice que es solo imagen, eso sí estaría más si fuera solo imagen. Pero la gente viene y le gusta es porque ve los modelos en el sentido práctico, y ve las realizaciones, claro, ve los edificios que son como un símbolo... Pero también ve todo el tema social, de lo cual la educación es lo más revolucionario, yo creo. Es como ver la diferencia entre un desescolarizado y un graduado. El corazón de las cosas sencillas. A veces me duermo en fantasías, bajo el seno de todo aquello que tiene cuerpo sencillo. A veces odio la ciudad por mostrarme su orgullo. A veces busco miradas que a la vez son templos, templos que tienen sangre. A veces busco la ciudad perdida. A veces busco la ciudad perdida. La ciudad que un dios derrumbó. La ciudad que un dios derrumbó. Por su orgullo. La ciudad que un dios derrumbó. La ciudad que un dios derrumbó. La ciudad que un dios derrumbó. Poinculum72. Pororo. Peguottaballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballsballs expedition colors Cubanjerouxちょっと例 locale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La que... la que era la presidenta, lo que usted me preguntó ahora. Antes de mí había otra señora en la acción comunal. Y esa señora la mataron. ¿Cuándo? Hoy. ¿Ahorita? Por la mañana. No, vamos con de la mamita. No, vamos con de la mamita. No, 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 no. Lo están esperando a ver qué... A ver a qué hora va a ser. A ver dónde es. Entonces ella necesitaba un favor de la Junta Porque le estaban pidiendo una labor social Para ella poder cerrar ese proceso de los reinsertados Ellos les piden una labor social Ella me había llamado a Ceditas Porque le mandaron unas fotos de la Junta Cuando ella estaba haciendo actividades Entonces yo le respondí Ya te tengo las fotos Entonces me dijo como a las 8 Entonces yo subo hoy Para que me firme lo de la labor social Y como a las 8 y media, 8 y 40 me llamaron Que la habían matado Yo como así, sí Y mire ya cuando tenía una familia, un trabajo Entonces uno no sabe cuándo es que vamos a salir de ese círculo Porque entonces mire ya Supongamos que ella le hubiera hecho daño Bueno le hizo daño a algunas personas Supongamos que eso fuera por una venganza Pues como dice la gente Entonces ya quién la va a vengar a ella Y así sigue la cosa Y así sigue la cadena Porque ahí están los hijos Entonces después los hijos Lo que yo le decía no lo a usted La intolerancia de la gente O sea, no perdonan O sea, no perdonan Pues eso es como No tienen la capacidad de perdonar Y bueno La demora es para que como Sí, sí Bueno, me hiciste sufrir mucho En el pasado Pero bueno Ya eso pasó Pero la gente no Eso es la intolerancia La intolerancia de la gente A veces un día uno dice Bueno Pues que Que esos procesos de paz Y todas esas cosas O sea, la gente se reinserta Los que están en esos grupos Y todo eso Pero mire que es que Eso como que sigue ahí Pues la historia Como que Los persigue El pasado no perdona El pasado no perdona Ay, Nolo Pero si a usted le pase algo Yo me muero Y yo también Ay, Nolo Si se habla bobadas Bueno Uno no se muere Pero Ay, no Yo no quiero volver a pasar Un dolor de esos Ay, no Mi hija Venga, pues coma Venga Ya vino mi hermanito Ay, mija Dígale que espere Que usted se coma la sopa Venga, pues comamos En una En una carrerita Venga De voladita Venga Mucho Y ese Y No Es que los hijos Son como Pedazos del alma El cuerpo Los pedazos De todo Digo ¿Se acuerda que llegamos Conmigo De hacer una carca Para lo del parque No sé si estuvo en esa reunión No, y para ahí está Rubiela Rubiela de los Pachos ¿Dónde? Rubiela es esto Ey Rubiela vive ya Y ella está ahí Para mirar ¿Cuál es la? La casa Esa 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 Bueno Alberto ¿Cuál es la casa de Manuela? El ¿Cómo estás? Alberto ¿Ves? Manuel un incendio allá en el final, ¿cómo es si hermano? y ya reportaron eso, ahí hermano y siempre son varias casas, si hay en el final, y entonces ahí el procedimiento, eso, a ver si pegan una llamadita, entonces a ver si mandan, si ustedes no pueden entrar allá, entonces, ah bueno, compa, el acceso allá es complicado, y eso se está creciendo, mira pues como se prendió eso, no, eso no le da tiempo a la gente de nada, pero ya parece que tienen como muy consumidas las llamas, que se vea, ya está levantando humo blanco, ya estamos apagando allá, pero le quemó mucho rancho, y eso como va pasando de una casa a la otra, así, lo que se da madera eso, no queda nada, no queda haciendo la ceniza, y eso es que ya está, no queda nada, y eso es lo que se vea, y eso es lo que se vea, y eso es lo que le da, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, no, pues, ese es todo. Ah, no, pues. Creo que sí llama acá, ¿eh? No, ya no es más. Flor, ¿usted llegó a subir por aquí cuando esto era solo monte? Claro. ¿Y subieron a por aquí a hacer los ancoches y todo eso? Sí. Oiga, eso es tan raro. Pues yo me pongo a ver estos barrios, es como Santo Domingo ahora, 30 años más o menos. Ajá. 20 años. Verdad, vea, después de que pasara esto, todos nos debiéramos de poner de acuerdo y, ah, voy a llevar un ladrillo, listo, llévelo. No esperemos a que vuelva a pasar lo mismo, porque si las casas estuvieran construidas de material, muy triste que diga el gobierno, es que es una invasión. Sí o no, es que la tierra se hizo para todo, sí o no, es más fácil llegar y coger, listo, entre dos, un bulto de cemento, 13 mil pesos, llevémoslo. Esta semana para esta familia, la otra semana para otra, a ver, ¿qué se haría de todo eso? ¿Sí o no? Así es la cosa. No, solamente los adultos. Pero estás haciendo trabajo social allá. Yo hago trabajo comunitario. Exacto. Pero como vivo acá, el trabajo lo hago acá. Y como se quemó mi sector, entonces yo estoy trabajando acá. Le doy gracias. O sea, sin palabras, porque lo que hizo es, o sea, me haganos de llorar. Sí, porque comun a uno es una de las más ordenadas que hay en Medellín, comun a uno. Y Santo Domingo es comun a uno. Y si Santo Domingo vino y nos dio la mano, es porque realmente nos siente como hermanos, porque somos vecinos y pegaditos. Sí, compartimos la misma historia, Santo Domingo empezó así. Y la idea es verlo mucho mejor de lo que está en Santo Domingo. Soy delegada de allá, pero porque aquí no hay una jurisdicción de delegaciones. Pero tan pronto en Manantiales hayan delegaciones, yo seré vieja. Claro que sí, seguir participando para que este barrio sea realmente un barrio que llegue el desarrollo. Y sobre todo una vez empezar a trabajar algo y es, nosotros tenemos, por ejemplo, un Santo Domingo, tenemos muchas obras, tenemos muchas cosas. Pero créanme que el trabajo con la gente, o sea, de tú a tú, eso es lo que hace comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes son ganadores, porque en la carrera del universo, usted fue ese espermatozoide que logró fecundar ese ovo. Y usted está aquí porque Dios lo quiso, porque Dios lo tenía planificado. Y tiene grandes propósitos con usted y conmigo. Si nos volvemos a Él, nuestra vida tendrá la dimensión que realmente se merece. Cada uno de nosotros es grande en las manos de Dios. Pidámosle al Señor que podamos vencer las pruebas para adquirir esa real dimensión que Él quiere establecer en nosotros. Es un proceso, estamos siendo tratados, estamos siendo perfeccionados cada día. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para escuchar Su voz, para aceptar Su voluntad. Una de las cosas que más nos impide cumplir la voluntad de Dios es nuestra propia opinión. Y nuestra propia opinión está fundada en lo que nos dice el mundo, no en lo que nos dice Dios. Que nosotros mismos le hacemos caso al mundo y nosotros mismos nos creemos que somos poco y que no valemos. Dejemos de creerle al mundo. Creámosle a Dios, creámosle a Dios de que somos grandes, de que somos sus criaturas y de que tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros para que esta tierra sea distinta. Dios nos necesita a cada uno de nosotros y necesita que le creamos en que este barrio puede ser diferente. Creámoslo para que lo podamos ver, creámoslo. Este mundo puede ser distinto si usted y yo lo creemos, si usted y yo nos comprometemos, si usted y yo le creemos a Dios de que somos sus criaturas y de que somos grandes en Él. Solo en Cristo Jesús somos grandes. Al principio no comprendí, pero me esperaste, y como el barro al alfarero mi vida transformaste en Él. Señor, tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, mi venso amor, amor que te consuela. Señor, queremos estar en Cristo Jesús, Señor. Señor, queremos estar en Cristo Jesús, Señor. ¡Suscríbete! 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 Sí. Sí, así de manera muy personal. Yo diría que... que hay como una gran preocupación y es, bueno... ¿será que lo que hago sí va a lograr? ¿Marcarlo? ¿Lograr alguna diferencia? ¿O al menos hacer que alguien se pregunte? Y me pongo a ver personas que han hecho cosas grandes realmente y a veces uno ve el estado actual de la sociedad y dice, bueno... esta gente murió por esto. Por estos ideales. Han entregado su vida. Se han dado la pelea. Y dice, bueno, ¿y en qué hemos avanzado? Vamos a hacerle la notificación de este acto administrativo, donde se le informa lo de la resolución y por el cual se procedió a reconsiderar la decisión. ¿Se acuerdan que había salido una primera decisión donde no se reconocía como víctima? ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa parte? Yo volteaba muy parejo. Volteaste mucho. Entre tantos casos que han pasado en esta ciudad, este caso en particular de su hijo no se podía quedar sin reconocer. O sea, no se podía quedar sin reconocer. Entonces, precisamente este acto administrativo con esta notificación reevalúa esa decisión que se había tomado antes y lo reconoce ya como víctima del conflicto. Entonces, le voy a pedir acá a don José Domingo, que si es tan amable, nos firmas acá, como usted firma, don José Domingo, acá en esta parte. Y es muy importante que vengan los hermanos. Todos. Que vengan todos porque vamos a firmar unos documentos que se requieren, sobre todo de beneficiarios, para poder adelantar ese trámite. Perdón, pero es que hay uno para lejos, para el valle. Ah, bueno. Y no se sabe, casi no llama. No, habiendo tiempecito, se lo haga uno a comunicar con ellos. Nosotros tenemos una oficina allá, en el valle, en Cali. Yo creería que con el teléfono que ustedes nos den, los contactamos, le decimos que se presente a esa oficina, y allá firma el documento, y allá nos lo mandan. Así no tendría que venir, si no es necesario, no tendría que venir. Él no tiene celular. Él cuando llama, de pronto llama de un celular, pues no volvió a llamar. Llama de un celular, pero hace días que no llama. Como llamarlo nosotros, porque ya va para nueve años de estar por allá, antes a ver si se venía. Pero quién sabe. Para tenerlo por aquí. Pero no se viene, quién sabe. Diciéndole, contándole de esta... Pero a ver a dónde llama. No se vendrá. Y ahí quieres por él. Bueno, nosotros... Ah, pues es que nosotros tenemos celulares, pero él no tiene allá. Y ese fue desde que... Desde que... Desde el homicidio, o después... Después del homicidio, ya va como para nueve años de estar por allá. Lo que busca la ley de víctimas también es cómo se reunifica, cómo se acompaña una reunificación de un grupo familiar que fue afectado por el conflicto. ¿Veníamos a darle la noticia? ¡Ay, muestre! Ya como que... Valió la pena batallar tanto queriendo vivir. Yo no puedo creer que es esta alegría. Muchachos, lo logramos. Venga a ver. ¡Ay, me alegro mucho! ¡Me alegro mucho! Y así es lo que me gusta. ¿Está muy contenta? ¿Ah? ¡Ay, qué alegría! ¡No! ¡Pero qué es esta emoción! ¡Ay, no! ¡Esta emoción tan grande! Yo me la esperaba, yo me la esperaba, pero no... No pensé que venían a darme esa noticia. Bueno, aquí veníamos hablando de cómo se irá contentar. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es muy... me da mucha felicidad. Bueno, la otra cosa es que tienen el derecho a que efectivamente el Estado les garantice que una situación de esas no se vuelva a presentar en sus vidas. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo lo hace el Estado? A través de... Inicialmente, ahora estamos en un proceso muy importante que es el del tema de las negociaciones en La Habana. Eso es un pequeño... una pequeña puertecita que se va a abrir en busca de la paz, ¿cierto? Entonces, si se llega a una negociación con todos los grupos armados, que efectivamente ya ellos no vuelvan a delinquir, ¿sí? Entonces, ahí va a garantizar el Estado que como no hay esos grupos armados, podamos vivir en paz, en la tanta paz que nos merecemos. ¿Sí? Porque desde que ustedes y yo nacimos, no hemos tenido un día de paz o sí. ¿No? ¿No lo hemos visto? No se ha visto. No se ha visto. Entonces... No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Estee en gia'еди. Sobre alphys plan… earth's skin node. ¡Suscríbete! 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 La misma cocinita, ¿no? Eso es todo eso... un anaquel de recuerdos... Creo verme a mí mismo aquí, verme a mí mismo, ya el grande y el pequeño, ¿no? El grande y el pequeño, es que eso es tremendo yo, me siento como si hubiera volvido, estoy aquí seguro, como un niño de cinco años me veo yo aquí, me veo como un niño de cinco años, ¿verdad? O sea, viendo a mi mamá ahí en la cocina, los trastes y todo eso, un ambiente armonioso, le digo pues que vivir en el campo es hermosísimo, ¿no? Es algo soñado, ¿no? Yo pienso que tenemos que volver a morir por aquí, volver a nacer y volver a morir, pero sí, ¿verdad, hombre? La luna mira, mira el mundo, el búho descubre los amantes, los amantes descubren una rosa, mirar nebulosas que no ven al poeta, el poeta vuela en su caballo, el caballo es un papel marcado en sangre, el poeta da luz a un duendecillo, el mundo ha cerrado su ojo, el poeta apenas nace, de lo lleno se vomita en el corjeo de los ángeles, el poeta también cierra el ojo de su mundo, la sangre respira la muerte. No estoy triste, no estoy triste. ¡Gracias! No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa La hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Lo que has hecho con mi amor Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y es lo que has hecho con mi amor Gracias.